Querido papayito piernas largas, hoy salí para la ciudad con la intención de comprarme varias cosas sin las cuales no podría ser feliz ni un solo día más. Un tarro de betún para zapatos, unos cuellos, género para una blusa, un pote de crema y un jabón de tocador. Todo sumamente necesario y cuando fui a apagar el omnibus me encontré con que había olvidado mi monedero en el bolsillo de mi otro saco. Tuve que bajarme y tomar el omnibus. Siguiente ¿Resultado? Llegué tarde al gimnasio. Es terrible tener dos abrigos y nada de memoria. Julia Pendleton me invitó a pasar con ella las vacaciones de Navidad. ¿Qué le parece la idea, señor Smith? Imagínese lo que será ver a Jerusha Abbott del asilo John Greer sentada a la mesa de los poderosos. No tengo la menor idea de por qué me ha invitado. Últimamente parece que se está encariñando mucho conmigo. A decir verdad, preferiría ir a lo de McBride, pero Julia me invitó primero. De modo que, si voy a alguna parte, tendrá que ser a New York. Me asusta la idea de encontrarme con los Pendleton en masa y, además, tendría que comprarme mucha ropa nueva. Por lo tanto, papayito, si escribe usted que debo permanecer en el colegio durante las vacaciones, me inclinaré ante sus deseos con mi habitual docilidad. Por el momento, estoy enfrascada en la lectura de vida y cartas de Thomas Uxley, lo que dice lectura livianita para ratos perdidos, ¿no? Y muy instructiva. Además, ¿sabe usted lo que es un arqueotérico? Es un pájaro y un esterognato. No estoy muy segura. Pero parece que era una especie de eslabón perdido. Algo así como un ave con dientes o un lagarto con alas. No tampoco es eso. Lo acabo de mirar en el libro. Es un mamífero mesozoico. Este año voy a estudiar economía. Es una materia que informa muy bien el espíritu. Cuando termine ese estudio, le emprenderé con la beneficencia y las reformas sociales. Entonces, señor síndico, voy a saber cómo se administra un asilo de huérfanos. La semana pasada cumplí 21 años. ¿No le parece que seré una buena votante cuando las mujeres logremos obtener nuestros derechos? Creo que es un gran desperdicio por parte del gobierno no aprovechar a una ciudadana tan consciente, inteligente y bien formada, bien informada como la que sería yo. Diciembre. Querido papayito piernas largas, gracias por el permiso para ir a quedarme en casa de Julia. Me imagino que su silencio significa que acepta. Estamos viviendo en un torbellino de sociabilidad. La semana pasada tuvimos el baile de los fundadores. Es el primer año que nos invitan. Pues solo los estudiantes de clases superiores pueden asistir. Yo invité a Jimmy McBride y Sally, al compañero que él había llevado al campamento del verano pasado. Un pelirrojo simpaticísimo. En cuanto a Julia, invitó a un tipo a New York. No muy interesante, pero socialmente irreprochable. Está emparentado con los Chichester de la Mater. Quizás eso signifique algo para usted. Lo que es para mí no me ilumina en absoluto. Nuestros invitados llegaron el viernes a la tarde. Tomaron con nosotras el té en el corredor de las Seniors. Y luego fueron volando a comer a su hotel. Nos contaron después que el hotel estaba tan repleto que tuvieron que dormir sobre la mesa de billar, uno al ladito del otro. Dice Jimmy que la próxima vez que le inviten a una fiesta en este colegio, va a traer su tienda de campaña y la va a instalar en el parque. A las siete y media ya estaban de vuelta para la recepción del presidente. Seguida de baile, como podrá ver, nuestras fiestas comienzan muy temprano. Los carnets de baile de los muchachos estaban todos preparados de antemano. Y después de cada pieza, los dejábamos agrupados en la letra correspondiente a su nombre. De modo que sus compañeras pudiesen encontrarlos fácilmente para la pieza siguiente. Jimmy, por ejemplo, debía quedarse esperando pacientemente en la letra M hasta que la compañera viniese a buscarlo. Eso al menos era lo que se suponía que tenía que hacer. Pero siempre se mezclaba con la S y las R y todas las demás letras. Como invitado resultó muy difícil de complacer, ya que se puso de mal humor, porque no bailó conmigo más de tres piezas. Dice que se siente tímido cuando baila con las chicas desconocidas. A la mañana siguiente tuvimos en el concierto del Glee Club. ¿Y quién cree usted, papayito, que escribió la letra de la canción humorística compuesta para la ocasión? Acertó. Como verá, su huerfanita se está convirtiendo en una persona de nota. Nuestros dos días de fiesta fueron muy divertidos y creo que los invitados masculinos la pasaron bien. A algunos les aterraba la perspectiva de enfrentarse a un millar de chicas, pero no se aclimataron bien pronto. Nuestros dos estudiantes de Prince Tom estaban encantados, por lo menos así lo manifestaron con mucha cortesía y nos invitaron para el baile de ellos. La próxima primavera ya hemos aceptado, así que por favor, papayito querido, no ponga usted inconvenientes. Julia, Sally y yo estrenamos vestido. ¿Quiere que le diga cómo eran? El de Julia? De raso color crema con bordados en oro y llevaba orquídeas lila. Un sueño y costó un millón de dólares. El de Sally era celeste pálido adornado con bordados persas y quedaba muy bien con su pelo colorado. Aunque no costó tanto como el de Julia, le aseguro que era igual de elegante. En cuanto al mío, era de crepe, de china rosa pálido, adornado con encaje crudo y llevaba rosas carmesí. Sally le había soplado a Jimmy el color que tenía que mandarme y las tres teníamos zapatos de raso, guantes largos, medias de seda y en charpes de gasa de color haciendo juego. Me imagino que estará usted debidamente impresionado con todos esos detalles modisteriles. Es imposible no compadecer a los hombres por la vida sin color que se ven obligados a llevar cuando piensen en el chiflón, en el encaje de Venecia, el bordado a mano y el punto de Irlanda no significan absolutamente nada para un hombre. En cambio las mujeres, sea cual fuere su interés principal, bebés, microbios, maridos, poesía o sirvientes, paralelogramos, jardinería, plantón, platón o bridge, primavera y primordialmente se interesan por la ropa. Es el toque único que hace de todas las mujeres una sola. Este pensamiento no es original. Lo saque de una obra de Shakespeare. Resumiendo. ¿Quiere que le cuente un secreto que descubrí hace poco? ¿Me promete no pensar que soy vanidosa? Escuche. Soy bonita. De veras lo soy. Papayito. Sería muy idiota si no me diera cuenta. Con tres espejos en el cuarto. Una amiga. Postdata. Esta es una carta anónima. Como esas que aparecen en las novelas. 20 de diciembre. Querido papayito viernes largas. Dispongo de solo un momento pues debo asistir a tres clases. Hacer un baúl y una valija. Y alcanzar el tren de las cuatro. Pero no podía marcharme sin enviarle una palabra para agradecer mi cajón de regalos de navidad. Estoy encantada con las pieles. El collar. La echarpe. Los guantes. Los pañuelos. Los libros. Y la cartera. Y más que nada lo adoro a usted. Aunque de veras papayito. No tiene por qué mimarme tanto. Después de todo soy humana. Una chica para peor. Y corro peligro de echarme a perder para siempre. ¿Cómo quiere que me concentre en mi carrera? ¿Qué exige tanto estudio cuando usted me desvía la atención con tantas frivolidades mundanas? Ahora tengo fuertes sospechas del cual era el síndico que regalaba el asilo, el árbol de navidad y los helados de los domingos. No sabíamos su nombre pero por sus obras lo conozco. Como dice la biblia merece usted ser muy feliz por todo el bien que me hace a los demás. Adiós. Le deseo muy aventurosa navidad. Siempre suya Judy. Postdata. Yo también le envío un pequeño obsequio. ¿Cree usted que le gustaría si me conociera? 11 de enero. Tenía intenciones de escribirle desde la ciudad pero New York es de veras absorbente. Lo pasé espléndido y fue una temporada muy interesante, realmente inspiradora. Pero me alegro mucho de no pertenecer a semejante familia. Lo cierto es que prefiero tener un telón de fondo. El asilo John Greer, sean cuales fueran las desventajas de mi formación. Al menos no hubo en ella farsa ni simulación. Comprendo ahora lo que se quiere decir cuando se habla de estar agobiado por las cosas. El ambiente materialista de esa casa es aplastante. No puedo respirar a gusto hasta no estar en el tren de regreso. Todo el mobiliario es suntuoso en extremo. Estallado y tapizado. Pesadísimo. La gente que conocí era toda muy bien educada. Magníficamente vestida y hablaba en voz baja. Bien modulada pero creo que en todo tiempo en que estuve allí no oí una sola palabra que verdadera conversación se lo juro papayito. No creo que ninguna idea, lo que se dice idea, haya penetrado en ese domicilio desde que fue construido. La señora Pendleton no piensa en otra cosa que en trapos, joyas o compromisos sociales. Qué madre tan distinta de la que sale McBride. Si alguna vez me caso y formo una familia, voy a querer que sea tan parecida a los McBride como sea posible. Ni por todo el oro del mundo quisiera que un hijo mío resultara como los Pendleton. Quizás no sean muy cortés. Criticar a la gente en cuya casa he estado una viviendo. Si no lo es, le ruego me disculpe. Y recuerde que esto que le digo es muy confidencial. Queda entre nosotros. En cuanto al niño, ya reví. No lo vi más que una vez, cuando vine a tomar el té. Ni ni siquiera tuve oportunidad de hablar con él a solas. Me sentí defraudada después de nuestro compañerismo el verano pasado. Y de lo bien que nos encontrábamos juntos, no me parece que los quiera mucho a sus parientes y estoy convencida de que ellos a él no lo quieren nada. La madre de Julia dice que es un desequilibrado. Es socialista. Declara, aunque por suerte no le da por quejarse, crecer el pelo ni usar corbatas coloradas. La señora no puede entender de dónde ha sacado esas ideas raras. Ya que la familia ha sido anglicana por muchísimas generaciones. Y este muchacho tira su dinero en cuanta loca reforma social se le cruza en el camino. En vez de gastarlo inteligentemente en cosas como yates, petizos de polo o automóviles. Hasta aquí habla la señora Pendleton. Pero por mi parte debo agregar que también lo gasta en bombones. Nos mandó una caja enorme para navidad a Julia y a mí. ¿Sabe qué me parece? Que yo también voy a ser socialista. Usted no tendría inconveniente, ¿verdad papayito? Es una cosa muy diferente de los anarquistas, ya que no pretenden destruir a la gente con bombas. Tal vez me cuadre muy bien ser socialista después de todo, considerando que soy proletariana de nacimiento. Pero todavía no he decidido qué clase de socialista voy a ser. Estudiaré el asunto este fin de semana y en mi próxima carta irá mi declaración de principios. He estado en tantos teatros, hoteles y hermosas residencias que no podría hablarle de todas porque mi cabeza es una confusión terrible de onyx y dorados pisos de mosaico y plantas decorativas. Todavía no recobro el aliento con tantos esplendores. Pero me alegro mucho de volver al colegio y a mis libros. Creo que eso es lo que en realidad soy. Un estudiante. Encuentro este ambiente de tranquilidad académica más fortificante que el aire que se respira en New York. La vida universitaria es sumamente satisfactoria. Los libros, el estudio, la regularidad de las clases. Lo mantienen a uno mentalmente despierto y cuando se siente la cabeza cansada, ahí está el gimnasio y toda clase de juegos atléticos al aire libre. Además de una gran abundancia de amigos con quien uno congenia y que piensan en idénticas cosas que uno a veces nos pasamos la noche entera hablando. Nada más que hablando. Y por fin nos vamos a dormir. Sentimos que el espíritu vigorizado como si de veras hubiéramos resuelto los problemas mundiales más urgentes y para llenar los intersticios. Mucho buen humor y toneladas de chistes tontos sobre las pequeñas cosas que llenan nuestra vida. Todo más que suficiente para pasarla bien. Y le aseguro que sabemos valorar nuestro propio ingenio. Hay que ver cómo nos festejamos las bromas. No crea usted, papayito, que son los grandes placeres de la vida los que cuentan, sino el saber aprovechar al máximo los pequeños. He descubierto que el verdadero secreto de la felicidad es el siguiente. Vivir el momento presente. No pasarse la vida lamentando el pasado o anticipando el futuro, sino sacarle el goce máximo al preciso momento que vivimos. Eso mismo que en la agricultura, que puede ser intensiva o extensiva. Pues bien, de ahora en adelante voy a vivir mi vida intensamente. Voy a gozar de cada segundo de mi existencia y voy a saber lo que estoy gozando. Mientras lo gozo, la mayoría de la gente no vive, sino que corre. Tratan de alcanzar una meta allá, lejos, en el horizonte. Y en el calor de la carrera se sofocan tanto que pierden de vista el hermoso y tranquilo paisaje que van atravesando. Y cuando se acuerdan, son viejos y están cansados. Y entonces ya no les importa haber alcanzado la meta o no. Por mi parte he decidido amontonar felicidades pequeñas. Muchas de ellas, aunque no llegue nunca a ser una escritora notable, ha visto usted cómo me estoy convirtiendo en una gran filósofa. Siempre es suya, Jody. Posdata está lloviendo a cántaros, pero ¿a quién le importa? Querido camarada, soy una Fabiana. Eso quiere decir que soy socialista que está dispuesto a esperar. Que no quiere que la revolución social llegue pasado mañana, ya que tal cosa traería demasiados disturbios. Queremos un cambio que llegue muy despacito y gradualmente en un futuro lejano cuando estemos preparados y podamos soportar el choque. Entre tanto debemos anticiparnos instituyendo reformas industriales educativas y los de asilos de huérfanos, por supuesto. Suya confraternal amor, Jody. Lunes en la tercera hora, 11 de febrero. Querido PPL, no se sienta ofendido porque lo escriba tan corto. Esta no es una carta, sino una línea para decirle que le escribiré una carta en cuando hayan pasado los exámenes. Ahora es preciso no solamente pasarlos, sino aprobarlos. Tengo que hacer honor a mi beca. Suya. Estudiando fuerte. J.A. J.A. 5 de marzo. Querido papayito viernes lérgues. El presidente del colegio, señor Quiller, pronunció hoy un discurso sobre la superficialidad e impertinencia de la nueva generación. Dice que estamos perdiendo los viejos ideales del esfuerzo personal y de la verdadera erudición. Esta decadencia se nota en especial en nuestra actitud irrespetuosa para con las autoridades constituidas. Ya no observamos una decorosa diferencia hacia nuestros superiores. Cuando salí de la capilla me sentí muy juiciosa y modosita. Es cierto que soy demasiado confianzuda, papayito. ¿Acaso deberá tratarlo usted con mayor dignidad y guardar mejor las distancias? Sí, estoy segura de que sí. De modo que voy a empezar de nuevo. Mi querido señor Smith, se alegra usted. Debe saber que aprobé todos los exámenes de mitad de año y empiezo ahora el trabajo del segundo semestre. Voy a abandonar la química. Habiendo terminado con el análisis cuantitativo y voy a iniciar el estudio de la biología. Me aboco a este estudio con cierto temor, ya que según tengo entendido, disecaremos lombrices y ranas con escálpelo. La semana pasada fuimos a una conferencia muy interesante y valiosa sobre los restos romanos de la Francia meridional. Nunca he oído de una exposición más ilustrativa del tema. En la clase de literatura inglesa estamos leyendo un poema de Wordsworth titulado La abadía de Tintar. Es una composición exquisita e ilustra a la perfección los conceptos del panteísmo, el movimiento romántico. Ejemplificado en poetas como Selly, Byron, Keats, Wordsworth, me atrae mucho más que el periodo clásico. ¿Qué le parece? Y hablando de poesía, leyó ese encantador poema de Tennyson llamado Luke Ketchy Hall. Últimamente asisto al gimnasio con absoluta regularidad, ya que se ha instituido un sistema de sensores y, en consecuencia, no cumplir los reglamentos acarrea muchos inconvenientes si no cumple los reglamentos. El gimnasio está muy equipado con una pileta de natación hecha de cemento y mármol. Obsequio de una egresada Mi compañera de cuarto, Sally McBride, me regaló su traje de baño porque se le encogió tanto que ya no lo puede usar. Estoy por empezar a tomar lecciones de natación. Anoche tuvimos de postre un delicioso helado de color rosa. Se utilizan únicamente tinturas vegetales para colorear sus alimentos, ya que el colegio, por motivos estéticos tanto como de higiene, se opone firmemente al uso de las anilinas. Hace un poco tuvimos un tiempo ideal. Sol radiante, apenas alguna nube intercalada con unas cuantas tormentas de nieve que son siempre bienvenidas. Mis compañeras y yo hemos disfrutado en camino a y de clases especialmente de... Esperando, querido señor Smith, que está lo que encuentre a usted en su habitación, en su vital estado de buena salud. Quedó usted muy cordialmente Jerushaabot. Querido papayito, 24 de abril. De nuevo en primavera tendrá usted que ver cómo está hermoso el parque del colegio. Me parece que podría muy bien venir a convencerse por sí mismo. El niño Jarby estuvo a verlos de nuevo. El viernes, pero escogió un momento muy poco propicio. En ese preciso instante, Sally, Julia y yo salimos corriendo a alcanzar el tren para asistir al baile de Princeton y al partido de pelota al día siguiente. ¿Qué le parece? No le pedí permiso porque sospechaba que su secretario iba a decirme que no, pero todo fue muy correcto y bien organizado. Conseguimos licencia en el colegio y la señora McBride ofreció de chaperona. Nos divertimos muchísimo y todo fue encantador, pero debo omitir detalles. Son demasiados y muy complejos. Sábado. Arriba antes del amanecer, el sereno nos llamó a seis de nosotras y nos hicimos café en el calentadorcito. En mi vida he visto tanta borra. Luego hicimos a pie cuatro kilómetros hasta a tope de la colina de un solo árbol. Para ver la salida del sol como tuvimos que trepar por la última ladera, el sol casi nos gana. Y hay que ver con qué apetito regresamos a desayunarnos. Dios mío, papayito, hoy parece que mi estilo está muy exclamativo. Esta carta está salpicada de signos de admiración. Pensaba haberle escrito largo y tendido sobre los brotes de los árboles del nuevo camino de pavesas del campo de atletismo. Y la terrible lección de biología que tenemos para mañana. De las canoas nuevas que hay en el lago. De la pulmonía de Catalina Prentis. Y del gatito de Angora del presidente que se escapó del hogar y vivió dos semanas en Ferguson hasta que lo denunció una mucama. Y por último, de mis vestidos nuevos blanco, rosa y de lunares azules. Con sombreros haciendo juego, pero tengo demasiado sueño. Siempre estoy disculpándome con esa razón. ¿No es cierto? Es que un colegio de chicas es un lugar de mucho ajetreo y una está realmente cansada cuando llega el fin del día. Especialmente cuando el día ha comenzado al amanecer. Afectuosamente, Judy. 15 de mayo. Querido papito, piernas largas. ¿Le parece a usted cortés sentarse en un omnibus y mirar todo el tiempo hacia adelante sin fijarse en absolutamente nadie? Una señora muy hermosa con un precioso vestido de terciopelo subió hoy al omnibus donde yo estaba y sin la menor expresión en el rostro se quedó sentada 15 minutos segundos mirando un aviso de tiradores. No me parece que no me parece índice de buenos modales ignorar a todo el mundo como si fuera la única persona importante entre todos los presentes. Además, se pierde muchísimo de interesante. Además, ella estaba absorta en ese estúpido aviso. Yo estaba toda un tranvía lleno de interesantes seres humanos. La ilustración se acompaña, se produce aquí por primera vez. Parece una araña en el extremo de una cuerda. Pero no es nada de eso. Ni parecido soy yo. Aprendiendo a nadar en la piscina del gimnasio. La instructora me engancha un anillo en el cinturón. Y por ahí pasa una soga que viene de una polea fija en el techo. Sería un método espléndido si uno tuviera confianza absoluta en la instructora. Pero yo siempre tengo miedo de que afloje la cuerda. De modo que inquieta me veo obligada a tener un ojo fijo en la instructora y a nadar con el otro. Así, repartido el interés, no hago los progresos que podría realizar en otras circunstancias. El tiempo está muy inestable. Llovía cuando empecé esta carta y ahora brilla el sol. Salí y yo nos vamos a jugar al tenis, eximiéndonos así de asistir al gimnasio. No le importa que sea muy regular en mi correspondencia, ¿verdad, papayito? En realidad me encanta escribirle. Me da una sensación de irrespetabilidad indecible. Pero si tuviese una familia, ¿le gustaría saber una cosa? No es usted el único hombre a quien escribo. Hay otros dos. Todo el invierno he estado recibiendo preciosas y largas cartas del niño Verne, el vino Yervi, con sobres escritos a máquina para que Julia no reconozca la letra. ¿Ha oído usted algo más desvergonzado? Y más o menos toda la semana llega una epístola garabateada de Princeton. Por lo general escrita en papel amarillo de puntes. Las contesto con puntualidad digna de una mujer de negocios. Ya vea usted, papayito, que no soy tan diferente de las demás chicas. También yo recibo cartas. No sé si le conté que fui elegida socia del Club Dramático, señor. Se trata de una organización muy exclusiva, ya que somos nada más que 75 socias de las mil estudiantes que tiene el colegio. ¿Le parece bien para una socialista empedernida como yo? ¿Qué cree usted que ocupa mi atención en sociología por el momento? Estoy escribiendo una monografía sobre el cuidado de los niños necesitados. ¿Qué le parece? El profesor echó a la suerte los temas y este me cayó a mí. Sestrol nespast. Gracioso, ¿verdad? Oigo el gong de la comida. Echaré esta por fin al pasar el buzón. Afectuosamente, Judy. Cuatro de junio. Querido papayito, estamos atareadísimas con la fiesta de fin de año. De aquí a diez días los exámenes, mañana montones que estudiar, valijas que hacer y el mundo ahí afuera, tan precioso que duele estar encerrada. Pero no importa, ya llegan las vacaciones. Judy a viajar este año al extranjero. Ya va a la cuarta, diez, no cabe duda. Papayito, los bienes no están parejamente distribuidos en este mundo. Sally, como de costumbre, se va a la montaña. ¿Y qué cree que haré yo? Lo dejo que adivine tres veces. ¿Los sauces? ¿Frío? ¿La montaña frío? Ya hice una vez la tentativa y no quiero probar de nuevo. ¿No se le ocurre ninguna otra cosa? No tiene usted mucha inventiva. Bueno, se le voy a decir. Pero si me promete, no pone reparos. Le aviso de antemano a su secretario que estoy completamente decidida. Pasaré el verano en la playa con una señora llamada Patterson y prepararé a la hija mayor que entra en el colegio del año que viene. Conocí a esta señora a través de los McBride. Y es una mujer encantadora. También daré clases a la chica menor. Y todavía me quedará tiempo libre. El sueldo es de 50 dólares por mes. No le parece una suma exorbitante, pero la señora me la ofreció. Yo me habría ruborizado de pedir más de 25. El primero de septiembre terminó en Magnolia. Ahí es donde viven. Y es probable que le pasen los sauces las tres semanas restantes. Me gustaría ver a los Semple y a todos los animales amigos. ¿Qué le parece mi programa, papayito? ¿Cómo ve? Me estoy independizando. Es usted quien me puso firme sobre mis pies. Y ahora ya camino sola. La fiesta de fin de año en Princeton coincide con nuestros exámenes, lo cual nos ha caído muy mal ya que Sally y yo pensábamos terminar a tiempo para asistir. Pero ahora es completamente imposible. Adiós, papayito. Que se divierta este verano. Y que el otoño lo encuentre bien. Descansado para iniciar otro año de trabajo. Esto es lo que usted me debería escribir a mí. No tengo idea de qué hace usted durante el verano o de qué modo se divierte, ya que no puedo imaginarme el ambiente en que actúa. Juega al golf, monta a caballo o solo se sienta al sol a meditar. Sea como fuere, que se divierta. Y no se le olvide. No se olvide de Judy. Días de junio, querido papayito. Esta es la carta más difícil que he escrito en mi vida. Pero ya he decidido lo que voy a hacer y no habrá ningún cambio de idea. Es dulce, generoso y bueno de su parte querer mandarme a Europa este verano. Y por un momento casi me enloquezco de alegría. Y digo que sí. Pero pensándolo mejor, la prudencia me indica decir que no. Sería muy ilógico no aceptar su dinero para mi educación y luego gastarlo en diversiones. No debe acostumbrarme usted a tantos lujos. Uno no extraña lo que nunca ha tenido, pero es duro pasarse ciertas cosas una vez. ¿Qué ha habituado a ellas? Más aún, si se ha llegado a sentir que le corresponden por derecho, ya que el hecho de vivir con Julia y Sally representan una gran prueba para mi filosofía estoica. Ellas han tenido de todo desde que nacieron y aceptan la felicidad como lo más natural del mundo. Creen que el mundo les debe todo lo que ellas puedan desear, y quizá lo deba, ya que por lo pronto se hace cargo de la deuda y paga. En cuanto a mí, el mundo no me debe nada y desde el primer momento se encargó muy bien de hacérmelo saber. No tengo ningún derecho a pedir prestado o a crédito, porque llegará un día en que el mundo va a reconocer mi pretensión. Parece que me sumerjo en un mar de metáforas, pero tengo esperanzas que comprenda lo que quiero decir. Sea como fuere, tengo la fuerte convicción de que lo único honrado que puedo hacer este verano es dar clases y empezar a ganarme la vida. Magnolia. Cuatro días después. Había llegado a ese punto de la carta y ¿qué cree usted que sucedió? Apareció la mocama con la tarjeta del niño Yerby. Él también se va al extranjero este verano. No con Julia y su familia, sino por... su cuenta. Le conté que usted me había invitado a ir a Europa con una señora que lleva a un grupo de chicas. Yerby conoce su existencia. Papaito. Es decir, ¿sabe que mis padres han muerto y que un bondadoso caballero me coste a la universidad? No he tenido nunca valor para contarle del asilo John Greer. Y todo lo demás, cree usted, es mi tutor y un viejo amigo de la familia y que todo el mundo es perfectamente adecuado y normal. Y jamás le he dicho que no lo conozco. Cosa que le parecería muy rara. Hay que ver cómo insistió para que aceptara el viaje a Europa. Dice que eso constituiría una parte de mi educación y que no debo negarme ni soñando. También me dijo que él estará en París al mismo tiempo que yo y que de vez en cuando podrá escapar de la chaponera y comer con él en pequeños restaurantes extranjeros pintoresquísimos. Bueno, papito. Todo era muy tentador y casi aflojo. Si Yerby no hubiera estado tan mandón probablemente habría decidido. A mí se me puede engatusar poquito a poco. Pero me niego a que me fuercen. Me dijo que era una chiquilla estúpida, necia, irrazonable, quijotesca, idiota y testaruda. Son algunos de sus adjetivos pero el resto no lo recuerdo. Que no sabía lo que me convenía que debía dejar a los mayores que decidieran por mí. Casi no peleamos. Casi nos peleamos. No estoy muy segura de que no haya sido precisamente lo que ocurrió. De cualquier modo hice mi baúl y me vine aquí. Me pareció mejor quemar las naves antes de ponerme a escribirle. Las pobres están ahora reducidas a cenizas. Y aquí estoy. En la cima, que es como se llama el chalet de la señora Patterson, con la ropa toda guardada y Florencia, la chica menor luchando ya con los sustantivos de la primera declinación, me parece que va a ser una lucha sin cuartel. Ya que es una niña horriblemente mimada y que me va a dar mucho trabajo. Primero tendré que enseñarle a estudiar, pues en su vida se ha concentrado en nada más complicado que un ice cream soda. Como aula de clase utilizamos un rincón tranquilo de las rocas. La señora Patterson prefiere que las tenga al aire libre el mayor tiempo posible. Y debo confesar que a mí también me cuesta concentrarme con el mar frente a mí y en los barcos navegando por delante. Cuando pienso que yo podría estar en uno de esos barcos viajando a tierras extranjeras, pero no dejaré que eso me distraiga. Ni me permitiré pensar en otra cosa que no sea la gramática latina. Las preposiciones A, B, A, Apske, Koram, Kutn, D, E, Or, Ex, Prae, Pro, Cine, Tenus, Subter, Sub y Superrigen, el hablativo. Superrigen, el hablativo. Como verá Babaito, estoy sumergida en el trabajo y bien pertrechada. Bien pertrechada. Contra la tentación. No esté enojado conmigo, por favor. Y no crea que no sé valorar su bondad porque la valoro y lo valoraré por siempre. El único modo de compensarse es convirtiéndome en un ciudadano muy útil. ¿Las mujeres son ciudadanos? Me parece que no. Digamos entonces una persona muy útil y más adelante cuando me contemple podrá decir yo fui quien cedió esta persona útil al mundo. Suena bien, ¿no? Quiero que se engañe. No quiero que se engañe. Sin embargo, a menudo me asalta la idea de no ser ya en modo alguno notable. Es divertido proyectar una carrera y soñar con el éxito, pero lo más probable es que no resulte yo una pisa distinta de la persona común. Puedo terminar cansándome. Yo me podría terminar casando con un empresario de pompas fúnebres y ser para él una inspiración en su trabajo. Siempre suya, Judy. 19 de agosto. Querido papayito, piernas largas. Desde mi ventana se disfruta el paisaje más hermoso que pueda usted imaginarse nada más que mar y rocas. El verano se va. Paso las mañanas con el latín, el inglés y el álgebra, sin olvidar a mis dos estúpidas alumnas. No veo en absoluto cómo Mariana pueda entrar al colegio ni mantenerse allí si después de todo logra ingresar. En cuanto a Florencia, es desesperante. ¿Pero tan bonita? Me imagino que siendo tan preciosas poco importa que sean tontas. Es inevitable, sin embargo, pensar en lo que se van a aburrir sus maridos con su charla, a menos que tengan la suerte de pescar maridos igualmente tontos, lo cual es muy posible, ya que el mundo parece estar repleto de hombres tontos. Este verano he conocido a unos cuantos. Por las tardes damos un paseo por los cerros y luego nadamos. Cuando la marea es favorable, ya sé nadar muy bien en agua salada. Como ve, estoy aprovechando lo que aprendí. Recibí carta del señor Jarvis Pendleton. Desde París una carta breve y no muy amable. Todavía no me ha perdonado por no seguir su consejo si vuelve a tiempo de su viaje. Dice que me verá unos días en los sauces antes de reanudar las clases de la universidad. Y si me porto muy bien y soy muy dulce y muy dócil, seré aceptada de nuevo como amiga. También recibí carta de Sally que quiere que vaya al campamento por dos semanas en septiembre. Tengo que pedirle permiso, papayito. ¿O he llegado ya a un punto donde puedo hacer lo que me plazca? Estoy segura de que sí, puesto que ya soy señor. No se olvide, habiendo trabajado todo el verano, me siento con muchas ganas de gozar de alguna diversión saludable. Deseo mucho conocer los montones a Diron Dax. Deseo mucho ver a Sally. Deseo ver al hermano de Sally, que me va a enseñar a andar en canoa. Y aquí llegamos a mi motivo principal, que es el de una mezquindad despreciable. Quiero que el niño Jerby llegue a los sauces y no me encuentre ahí esperándolo. Tengo que demostrarle que no me puede mandonear. Nadie me puede mandar, papayito, excepto usted. Y eso no siempre. Parto para los bosques de los Adirondax. Campamento Macbeth, 6 de septiembre. Querido papayito, su carta no me llegó a tiempo, de lo cual me alegro. Si quiere que sus instrucciones sean obedecidas, tiene que hacer que su secretario las transmita dentro de dos semanas de tiempo. Como se dará cuenta, hace ya cinco días que estoy aquí. Los bosques están divididos y también el campamento y los Macbeth y el tiempo y todo el mundo son muy felices de estar aquí. Ahí oigo a Jimmy, que me llama para salir en canoa. Adiós, papayito. Siento mucho haberlo desobedecido, pero ¿por qué diablos insiste usted tanto en que no disfruté yo la más mínima diversión, habiendo trabajado todo el verano? Creo que me merezco dos semanas de esparcimiento. Es usted igualito al perro del hortelano. Sin embargo, papayito, lo quiero, pese a todos sus defectos. 3 de octubre. Querido papayito, viernes lérgues. De vuelta en el colegio y hecha toda una senior, además directora del mensual. No parece imposible que una persona ahora tan avanzada como yo afuera. Hace apenas cuatro años una pupila del asilo John Greer se parece pronto en esta bendita tierra de América. Hablando de otra cosa, ¿qué le parece la siguiente? Recibí remitida desde los sauces una nota del niño Jarby que había sido enviada allí. Me dice que lo siente mucho, pero que le será imposible llegarse los sauces este otoño, pues ha aceptado una invitación de unos amigos para salir en yate con ellos. Espera que disfrute del campo y que lo pase muy bien este verano. Y sabía muy bien que yo estaba con los McBride, pues Julia se lo había dicho. Los hombres deberían dejar las intrigas en manos de las mujeres ya que a ellos les falta sutileza para mentir. Julia trajo un baúl lleno de ropa más arrebatadora que se pueda pedir. Un vestido de baile de satén, Liberty Arcoiris, que es una prenda digna de los ángeles del paraíso. Y yo que creía que este año mis vestidos estaban muy bien. La señora Patterson me permitió que hiciera copiar todo su guardarropa por una modista barata. Y aunque los trajes no salieron idénticos a los originales, yo estaba contentísima hasta que Julia abrió su baúl. Ahora vivo para ver París. Estoy segura de que se alegra usted. Papaito de no ser una muchacha y que piensa que es tonto todo el barullo que hacemos por la ropa. Quizás lo sea, pero no olvide que es por culpa de los hombres. ¿Se acuerda del cuento de aquel sabio profesor? Que despreciaba todos los adornos superfluos y propugnaba para las mujeres de la ropa práctica y utilitaria. Su mujer por complacer lo adoptó de la forma de la vestimenta. ¿Y qué le parece que hizo el sabio? Pues se fogó con una corista. Siempre suya, Judy. Posdata la mucama de nuestro corredor usa elantales de algodón a cuadritos. Le voy a comprar unos color liso y coraje. Y los arrojaré los otros al fondo del lago. Me dan escalofríos cada vez que los miro. Querido papaito viernes lérgues, 17 de noviembre. Mi carrera literaria ha sufrido un contratiempo muy serio. Estuve titubeando entre contárselo o no, pero me gusta que me compadezcan un poco. Se lo pido que lo haga en silencio y se abstenga de reabrir la herida haciendo alusión a ello en su próxima carta. He estado escribiendo un libro por las noches, el viernes pasado, el invierno pasado también este verano en los ratos en que no tenía que enseñar latina a mis dos tontitas alumnas. Lo terminé justo antes de volver al colegio y se lo envié a un editor. Como se lo guardo durante dos meses, yo ya estaba segura de que sería aceptado. Pero ayer llegó un paquete por correo. Tuve que pagar 35 centavos del franqueo. Y ahí estaba mi novela, junto a una carta del editor. Una carta muy amable y paternal, pero muy franca. Me dice que ve por la dirección que todavía estoy en el colegio y que, si se lo permito, me aconseja que me concentre en mis estudios y espere a terminar mi carrera antes de escribir. La carta vino acompañada de la opinión del lector de la editorial, el aquí. Argumento improbable en grado sumo exagerada caracterización. El diálogo poco natural. Mucho humorismo, pero no siempre del mejor gusto. Díale que siga ensayándolo. Que algún día puede producir un libro de verdad. No es muy halagador que digamos, ¿no? Y yo que creía haber hecho un valioso aporte a la literatura norteamericana. De veras, papayito. Me proponía sorprenderlo escribiendo un libro antes de recibirme. Me inspiré mientras estaba en casa de Julia la Navidad pasada, pero parece que el editor tiene razón. Es posible que dos semanas sean insuficientes como para observar las costumbres y el modo de ser de la gente de una gran ciudad. Ayer a la tarde, cuando salí a caminar, me llevé el paquete en cuestión y al pasar por la usina de gas, entré y pedí permiso al mecánico para utilizar la horna ya. Cortesmente, el hombre abrió la puertilla y allí arrojé el manuscrito con mis propias manos. Me sentí como si hubiera cremado a mi único hijo. Después me acosté muy deprimida. Me parecía que nunca iba a servir para nada y que usted había gastado su dinero sin ningún resultado. Pero créase o no, esta mañana me desperté con precioso argumento flamante en la cabeza. Y anduve todo el día proyectando mis personajes. Tan contenta como es posible estarlo, nadie podrá acusarme nunca de ser pesimista. Creo que si un día un terremoto me arrebata a mi marido y seis hijos, me levantaría el día siguiente lista para comenzar una nueva colección. Afectuosamente, Judy. 14 de diciembre, querido papaito, piernas largas. Anoche tuve un sueño rarísimo. Soñé que estaba en una librería y el empleado me traía un libro recién aparecido, Vida y cartas de Judy Abbott. Lo veía clarito en mi sueño, tapa roja con una figura del asilo John Grier, en la sobrecubierta y en el frontispicio mi retrato con una dedicatoria al pie. Pero justo cuando llegaba al final y me ponía a leer la inscripción en mi lápida, me desperté. ¡Qué fastidio! Justo cuando iba a enterarme de con quién me casaría y cuando me daría por morirme. ¿No cree que sería interesante si pudiésemos leer la historia de nuestra vida escrita por un autor omnisciente? Suponga que dicho libro no pudiésemos leerlo sino a condición de no olvidar nunca lo leído, de modo de vivir toda nuestra vida sabiendo de antemano cómo sucederían las cosas. En semejantes condiciones, ¿cuántas personas cree usted que tendrían el coraje de leerlo? ¿O cuántas podrían vencer la curiosidad y no leerlo? ¿Incluso al precio de tener que vivir la vida sin esperanzas ni sorpresas? Y bastante monótona es la vida de por sí. Hay que comer y dormir tan a menudo. Pero imagínese usted cómo sería de mortal esa monotonía si entre comida y comida no pudiéramos sucedernos absolutamente nada inesperado. Para salir de este filosófico estado de ánimo, le comunico que este año seguiré en la biología. Estamos estudiando el sistema digestivo. Tendría que ver que monada es el corte transversal de su duodeno visto en el microscopio. También hemos comenzado con la fisiología. La filosofía, muy interesante pero tan vaga. Prefiero la biología, ya que el asunto que se discute se deja sujetar con una pinza en un tablero de estudio. ¿Cree usted que cree usted en el libre albedrío? Yo sí, absolutamente sin reservas. No soy de acuerdo con esos filósofos que creen que cada uno de nuestros actos es resultado directo, automático e inevitable de una combinación de causas y circunstancias remotas. Me parece una doctrina de lo más inmoral, ya que de ser así nadie tendría culpa de nada. Una fatalista se siente en una silla y dice que se haga la voluntad del señor y sigue sentado sin poner nada de su parte. Yo creo decididamente en mi libre albedrío y en mi poder de realizar cosas por mí misma. Creo que es la única creencia capaz de mover montañas. No tiene más que ver cómo me estoy convirtiendo en una gran escritora. Ya tengo terminados cuatro capítulos de mi nuevo libro y cuatro más en borrador. Esta carta está muy difícil de entender. ¿Le doy la cabeza, papayito? A mí sí. Voy a terminar ahora y me iré a hacer unos caramelos de chocolate con las chicas para variar de ocupación. Siento no poder enviarle un pedacito. Van a estar muy buenos porque lo haremos con crema de leche y mucha manteca. Afectuosamente suya, Judy. Postdata. Estamos aprendiendo bailes clásicos en la clase de gimnasia. Por el dibujo que acompaño podrá ver cómo nos parecemos a un verdadero ballet. La del extremo izquierdo y la que está haciendo esa graciosa pirueta soy yo. Queridísimo papayito, piernas largas. ¿Ha perdido usted la cabeza? ¿No sabe que no se puede mandar a una chica? ¿A una sola chica de 17 regalos de navidad? No olvide que soy socialista. ¿Quiere acaso que me convierta en una plutócrata? Piense en lo incómodo que sería si un día nos peleáramos. Tendría que alquilar un camión de mudanzas para devolverle sus regalos. Me aflige pensar en la corbata que le mandé. Estuviera tan despareja. Por la parte de adentro se habrá dado cuenta de que la tejí con mis propias manos. La va a tener que usar en días fríos y prender todos los botones del sobre todo para que no se vea. Gracias papayito. Mil veces gracias. Creo que es usted un hombre más dulce que ha existido nunca. Y el más loco. Posdata. Ahí va un trébol de cuatro hojas que encontré en el campamento McBride. Ojalá le traiga buena suerte para el año nuevo. 9 de enero. Quiero hacer algo bueno papayito. Algo que le asegure la salvación eterna. Hay aquí una familia que esta institución muy crítica. Diría desesperada. Un padre y una madre con cuatro hijos visibles. Los dos mayores se han ido por el mundo a hacer fortuna. Y no han mandado nada de esa fortuna a sus padres. El padre trabaja en una fábrica de vidrio y se enfermó de tuberculosis. Ya sabe que se trata de un trabajo muy mal sano. Y ahora está internado en un hospital. La enfermedad terminó con todos sus ahorros. Y el mantenimiento de la familia ha caído sobre los hombros de la hija mayor. Que no tiene más de 24 años. Trabaja de modista en un dólar con 50 por día. Cuando consigue trabajo la madre es débil y extremadamente inútil. Aunque muy piadosa eso sí. De modo que se sienta en brazos cruzados como la viva imagen de la resignación y la paciencia. Mientras la hija se mata de trabajo, responsabilidad y preocupaciones. Ya que la pobre no ve cómo van de pasar el próximo invierno y yo tampoco lo veo. 100 dólares le proporcionarían carbón para el invierno y zapatos para los chicos. Dándoles un pequeño margen. Como para que la muchacha no se muera de angustia al ver que pasan los días sin que le sea posible conseguir trabajo. Usted es el hombre más rico que conozco. Le parece que podría disponer de esos 100 dólares. Esa muchacha lo necesita y merece una ayuda. Mucho más que lo que yo necesitaré nunca. Le aseguro que no se lo pediría si no fuera por ella. No me importa mucho lo que pueda pasarle a la madre. Que es tan poca cosa. Me pone afuera de mí en el modo como cierta gente se pasa levantando los ojos al cielo y diciendo quizás sea todo para bien. Cuando tienen la certeza de que no lo es. Creo que la humanidad y la resignación no son más que inercia imponente. Por mi parte estoy a favor de una religión más militante. En filosofía nos dan lecciones terribles. Para mañana tenemos que estudiar todo. Schopenhauer. El profesor parece no darse cuenta de que tenemos otras materias que estudiar. Es un tipo rarísimo, anda con la cabeza en las nubes y cuando toca tierra pestañea como azorado. El pobre trata de aligerar sus clases con algunos chistecitos. Hacemos lo posible por sonreír, pero le aseguro papayito que sus chistes no son asunto de risa. Todo el tiempo que le queda entre una clase y la otra pasa tratando de entender si la materia existe o si solo cree él que existe. Estoy segura de que a mi pequeña costurerita no le cabe la menor duda de que sí existe. ¿Dónde cree usted que está mi nueva novela? En el canasto de los papeles yo misma me doy cuenta de que no sirve para nada y cuando un autor amante se da cuenta de eso no quiero ni pensar lo que sería el juicio de un público severo y crítico. Le escribo papayito desde mi lecho de dolor. Estoy con amigdalitis desde hace dos días y no puedo tragar otra cosa que leche caliente. ¿En qué estaban pensando sus padres que no le hicieron sacar esas amigdalas cuando era chiquita? Preguntó el médico. En realidad no tengo la más mínima idea de lo que estaban pensando, pero con seguridad que no pensaban en mí. Suya. J.A. J.A. A la mañana siguiente acabo de releer esa carta antes de despacharla. No sé por qué profundizo tanto sobre la vida. Le aseguro papayito que soy joven y que soy llena de ánimo y felicidad. Espero que usted se sienta igual. La juventud no tiene nada que ver con los años cumplidos. De modo, papayito, que aunque peine usted canas, si su espíritu está vivo puede todavía ser un muchacho. Afectuosamente, Judy. 12 de enero. Querido señor filántropo, ayer llegó su cheque para mi familia. De protegidos necesitados, un millón de gracias. Resolví faltar al ginásio y llevárselo enseguida después de almorzar. Habrá que ver la cara de la chica. De la sorpresa y la alegría casi parecía joven y no tiene más que 24 años. ¿No le parece lastimoso? La pobre se siente ahora como si todas las cosas hubieran ocurrido a la vez. Tiene trabajo seguro para dos meses. Alguien se casa y hay un ajuar de novia que hacer. Gracias sean dadas al señor. Exclamó la madre cuando por fin entendió que aquel papelito equivalía a su suma de 100 dólares. No fue el señor sino papayito piernas largas. El señor Smith fue el nombre con que lo llamé. Pero fue el señor el que le dio la idea. Me respondió. No, la idea se la di yo. Le repliqué. Sea como fuere papayito, espero que el señor la recompense adecuadamente. Merece usted 10.000 años de extensión del purgatorio. Suya muy agradecida Judy Abbot, con el famor de su más graciosa majestuosidad. Esta mañana desayuné con el pavo frío y un pastel de ganso y me mandé a servir una taza de té, bebida de la china, que nunca había probado hasta ahora. No se pongan nerviosos papayito. No es que haya perdido la razón, solo estoy citando a Samuel Pepys, cuyo diario leemos como ilustración a clase de historia de Inglaterra. Y en nuestro estudio de las fuentes originales, Sally, Julia y yo, hablamos en la lengua de 1660. Escuche esto, por favor. Me llegué hasta Charing Cross para ver ejecutar el mayor Harrison y luego presenciar cómo era descuartizado. El pobre estuvo tan alegre que se puede esperar en semejante circunstancia y este es otro. Seguí anoche con mi señora X, que vestía elegantemente un traje de luto por su hermano, quien murió anteayer de escarlatina. Parece muy poco prematuro para empezar a recibir. ¿No es cierto? Un amigo de Pepys se ocurrió un método muy ingenioso para que el rey pudiera pagar sus deudas, vender a los pobres a bajo precio provisiones en mal estado de conservación. ¿Qué opina usted de eso, señor reformador? No creo que seamos en la actualidad tan malos como nos pintan los periódicos. En cuanto a la ropa, Pepys se enloquecía por ella tanto como cualquier chica de quince años gastaba en su indumentaria cinco veces más que su mujer. Aquella parece haber sido la edad de oro de los maridos. Vea usted este otro asiento de su diario. No se puede negar que por lo menos decía la verdad, desnuda y completa. Hoy me enviaron a casa de nuevo. Mi nuevo gabán con botones dorados que salió carísimo. Ruego a Dios que me dé los medios para pagarlo. ¿No le parece conmovedor? Perdóneme por estar tan obsesionada con Pepys, pero es que estoy preparando un trabajo sobre él. Hablando de otra cosa, la Asociación de Autogobierno del Colegio ha abolido la reglamentación que obligaba a apagar todas las luces a las diez de la noche. Podemos tener la luz encendida toda la noche, si queremos. Con la única condición de no molestar a los demás, ni de invitar a demasiadas amigas al cuarto, el resultado que se observa constituye un muy elocuente comentario sobre la condición humana. Ahora podemos quedarnos levantadas todo lo que deseemos. Ya no lo deseamos. A las nueve empezamos a cabecear, y a las nueve y media se nos cae la pluma de las manos. Ahora son las nueve y media. Buenas noches, papayito. Domingo. Acabo de volver a la iglesia. Acabo de volver de la iglesia. El predicador procedía hoy de Grecia. No dijo que debemos desarrollar nuestro intelecto a expensas de nuestras emociones. Me pareció un sermón árido y estúpido. Y cito de nuevo a Pepys. Lo cierto es que siempre nos dan el mismo sermón. De cualquier parte de los Estados Unidos o del Canadá que venga el predicador, y cualquiera que sea la secta que pertenezca. Hace un día precioso y... No bien terminemos de almorzar Sally, Marta y Pratt. Sally, Marta, Pratt y Lea Norqueani. Amigas mías que usted no conoce. Y yo iremos caminando hasta la granja Manantial de Cristal, donde nos haremos preparar una riquísima comida de pollo frito y barquillos con miel. Después el señor Manantial de Cristal nos traerá de regreso al colegio en el Sulqui. Los reglamentos dicen que debemos estar dentro de la Universidad de las Siete, pero como excepción estiraremos la hora un chiquitito. Hasta las ocho. Adiós, bondadoso señor. Tengo el honor de ser de usted su servidora más leal, respetuosa, fiel y obediente. Jay Davot El siguiente episodio será el capítulo final de... Papá y tus piernas largas.